según el propio ministro de justicia, porque es el día que nació Jesús, y no porque venían negociando esto para tratar de salvar al presidente de la vacancia. En fin, eso todavía queda ahí para la percepción de la gente. Y en todo caso, el viernes, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluó si es que se habían cumplido con la sentencia, porque no es la evaluación del indulto, es la revisión de que las penas que se dieron por Barrios Altos y Cantutas se hayan cumplido. Que se haya hecho un proceso, ¿no? Así es. Y que se haya dado sanciones y todo eso. De acuerdo. Entonces, en esta ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó como una especie de fiscal presentando el caso, y el ministro de justicia, Enrique Mendoza, hoy en una entrevista que le concede a Fernando Vivas, dijo lo siguiente en la entrevista, y me causó asombro, porque es una declaración que creo que debemos atender con usted. Si nos atendemos a lo que pide la comisión, puede pasar cualquier cosa. No tengo ninguna confianza en esa comisión. O sea, un representante del Ejecutivo declara públicamente, imagino que lo hace con cierto fundamento, o usted observa esta declaración del ministro. No, porque en realidad, y esto ya es un tema que lo muestran muchos países, además, se han visto sesgos políticos en la comisión, sesgos bien fuertes. Entonces, pueden tomar decisiones políticas. Y por eso muchos, los últimos tiempos, hace poco he leído un documento de un jurista bastante famoso que decía que se ha desacreditado mucho el rol de la comisión por su accionar político antes que hubo un accionar de jurista, digamos. ¿Hace cuánto tiempo, estima usted, que está desacreditada la voz de la comisión? Hace tiempo ha habido varios casos donde se ha visto donde la comisión ha tomado decisiones o ha planteado cosas que están sesgadas hacia un lado. ¿Estaba desacreditada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el momento que Pedro Pablo Kuczynski pidió que aplique en la Carta Democrática al Perú si lo va a acabar? No, no estábamos hablando de la comisión, estábamos hablando de la OEA. La OEA... La OEA no es la comisión. La comisión pertenece a la OEA. Sí, pero la OEA no es la comisión. Pero confíes en la OEA. Yo confío en la OEA. Pero no es la comisión de la OEA. Digamos, señores, estamos hablando de que son un grupo de juristas que están ahí y que debemos saber si son o no sesgados. Y hay un sesgo definitivamente político. Por eso, pero ustedes le piden a la OEA que aplique la Carta Democrática al Perú Claro, por supuesto, lo hacemos con la misma razón que se lo hemos pedido frente a Venezuela. Y ahora que ellos opinan distinto a ustedes, ya no confían. No, perdón. No. Estoy diciendo... Podemos no confiar porque la comisión actúa de consejos políticos y es cierto. Eso no lo dudo. Pero de la OEA, que somos parte de toda la OEA, nosotros hemos siempre recurrido al tema de la Carta Democrática, que inclusive en el caso de Venezuela. Y hablamos con Almagro y consideramos que sí. O sea, no todo el cuerpo depende de una parte, ¿no? O sea, entonces hay que entender que una parte puede tener sesgo. Estamos sometiéndonos a la Corte y no estamos criticando a la Corte. Nosotros nos sometemos a la Corte y ante eso estamos evaluando que haga una decisión que sea justa. Si la Corte delibera en contra de lo que ha decidido el presidente con el indulto, ¿tendríamos serios problemas con nuestros compromisos internacionales? No, o sea, nosotros siempre cumplimos nuestros compromisos internacionales. En eso Perú siempre su tradición es de cabal cumplimiento de esos compromisos. Entonces no veo que eso vaya a suceder, espero que no, porque ha sido bien sustentado por nuestros abogados que fueron ahí. Pero si eso sucediera, en supuesto negado que eso sucediera, tendremos que someternos a la decisión de la Corte, porque en eso sí somos cumplidores. ¿La sentencia en el caso de Alberto Fujimori fue por lesa humanidad o no? No, porque en ese momento no estaba en nuestra legislación el tema de lesa humanidad. Quiero recordarle lo que usted puso en un tuit hace algún tiempo sobre precisamente este caso. Si el presidente Pepe Camigo le diera el indulto, tendríamos serios problemas con nuestros compromisos internacionales. No es el camino adecuado. Y además, otro, hacer un indulto es complicado. El expresidente Fujimori fue sentenciado por secuestro y otros delitos que tipifican como lesa humanidad. Pero usted me dice que no. Sí, yo no soy abogada y en aquel momento yo estaba claramente diciendo que tipifican de acuerdo al fallo que habían dado. Efectivamente en el fallo hay unas frases que dicen que tipifica, pero ahora conociendo más el detalle, porque yo no conocía el fallo completo, lo he leído un poquito más, porque tampoco soy abogada, vuelvo a decir, tengo certeza de eso. Y segundo, yo nunca me comprometí con el presidente, siempre dije que yo lo iba a apoyar si mi indulto era humanitario. Y este es el caso. Él ha dado un indulto de carácter humanitario, no un indulto político. Entonces, por lo tanto, al ser un caso sustentado sobre un estudio médico, como se ha dado, yo sigo apoyando al presidente.